Hola yo soy Crocito y sean bienvenidos a un nuevo video Dale click al botón de suscribirse con la campanita para activar la nueva animación de YouTube Además no te perderás los siguientes videos, suscríbete ¿Podremos llegar a un like? Dale me gusta al video para ver la magia ¡Etaquen! Recuerda que puedes apoyar el canal usando mi código de creador en la tienda de Fortnite para todas tus compras Desde el lanzamiento de Fortnite su alcance y popularidad ha sido tan increíble Que muchas empresas y personas han querido aprovecharse de esa fama Intentando sacar dinero a costa de demandas Pero hermanos seamos sinceros Las demandas que la gente ha iniciado en contra de Fortnite son tan absurdas Que al finalizar este video dirán ¡Qué carajos! Así que pon mucha atención ya que estas son las 8 personas que demandaron a Fortnite Número 8 PUBG Por allá del 2018 y luego de casi un año de la salida de Fortnite Battle Royale La rivalidad entre Bluehole que era la empresa desarrolladora de PUBG y Epic Games Por las similitudes entre PUBG y Fortnite Era algo super grande que venía desde lejos Y ya había provocado más de un calentón entre ambas compañías Hasta ahora siempre se había quedado en que ambas subrayaron que la competencia era buena para todo Pero hace un tiempo salió a la luz que los creadores de PUBG han demandado a los de Fortnite por derechos de autor Los creadores de PUBG consideraban que las similitudes entre su juego y el de Epic Games Eran más que evidentes y querían frenar la aparición del juego en Corea Donde Fortnite estaba siendo tan popular Incluso más que PUBG Lo más gracioso de todo esto es que Epic aceptó que se había copiado de PUBG Pero que un modo de juego no le pertenecía Así que un mes después PUBG Corporation envió una carta de desistimiento a los abogados de Epic De hecho los representantes legales de Bluehole y los creadores de PlayerUnknown's Battleground Firmaron la retirada de la demanda sin dar motivos o si se llegó a algún tipo de acuerdo Así que hermanos F por PUBG le ganó la envidia y solo eso los llevó más a la ruina Número 7 El rapero Too Millie De igual manera en el 2018 El cantante Too Millie denunció Epic Games por el parecido que hay entre su baile El mini rock y la celebración del juego Swiped Que se compraba en la tienda de Fortnite El cantante había asegurado que la empresa desarrolladora nunca le avisó de sus intenciones Y que él se enteró por terceros de la inclusión del baile Ya que él menciona que todo el mundo estaba en plan de Tío, tu baile está en el juego coño La decisión sin embargo la tomó al darse cuenta de que Epic estaba cobrando a los jugadores por utilizar dicho baile Así que decidió publicar un tweet en el que nos dice lo siguiente Oli debería poner las canciones de rap reales dentro de los bailes que generan tanto dinero como mods Los creativos crearon y popularizaron estos bailes pero nunca los monetizaron Imagina que el dinero que la gente está gastando en estos mods se comparte por los artistas que lo crearon Así que al final él no quería una remuneración económica Solamente quería que su baile estuviera en el juego junto con el gesto Así que fue removida la demanda y como siempre Fortnite ganó Número 6 Orange Shirt Kid Durante el 2019 Fortnite lanzó un concurso en donde invitaba a todo el mundo a dar sus mejores pasos de baile Ya que el mejor saldría en el juego para que todos pudieran disfrutarlo Un niño al que llamaron Orange Shirt Kid subió su propio baile personalizado para participar en el concurso de danzas y mods Tras ser agregado en el juego la madre del niño demandó a Epic Games alegando que el niño no recibió compensación alguna No ofreció su consentimiento para que fuera recreado su baile y buscaba una compensación económica Pero de igual manera perdieron la demanda y se quedaron con ganas de un dinerito extra Número 5 Alfonso Ribeiro Otro más agregado a la lista Pero ahora el actor Alfonso Ribeiro mejor conocido como Carlton en el programa El Príncipe del Rap Demandó a los creadores de Fortnite por presentar su famoso baile sin su permiso La demanda reclama que Epic se había beneficiado injustamente vendiendo el baile como una compra disponible en el juego bajo el nombre Fresh Pues bueno hermanos he fue en el chat también por este actor porque su demanda nunca prosiguió y se retiró Número 4 El chico Backpack El chico de la mochila que se hizo famoso junto con su baile por una actuación en el programa televisivo estadounidense Saturday Night Live junto con Katy Perry demandó también a Epic por la inclusión y venda de su baile en el juego Puesto que Russell Hornig así se llama el niño era menor de edad La demanda la presentaron sus tutores legales Conocido como en Estados Unidos como Backpack Kid se le atribuye la invención del baile Floss Su demanda no fue válida por el mismo motivo que el niño Orange, el rapero y el actor Eso les pasa por aborazados Y aquí viene la pregunta del millón ¿Y tú? ¿Cubrarías por un baile tuyo que se hiciera viral y saliera en Fortnite? Escríbeme aquí abajito en los comentarios Número 3 La demanda del Castillo Coral Ubicado en Miami, Florida, Estados Unidos Coral Castle es un jardín de esculturas de piedra que fue construido por Edlett Scalning entre 1923 y 1951 ¿Pero cuál es el problema con Fortnite? Pues bien hermanos míos resulta que para la nueva temporada del Battle Royale Epic Games Hizo una ubicación llamada Castillo Coral o Coral Castle Y esta ubicación no busca ser una recreación virtual del museo puesto que se trata de la versión de Atlantis en el Battle Royale que apenas acaba de salir Así pues en una demanda que fue presentada en la corte de Miami el pasado jueves de este mes Los responsables de Coral Castle se quejaron de que Epic estaba usando su nombre registrado sin autorización Además señala que hay varias similitudes entre el museo y la locación de Fortnite puesto que evocan el sentimiento de un misterioso lugar con cientos de años de edad Por lo anterior, Coral Castle considera que Epic violó su marca registrada al nombrar así esta ubicación en Fortnite Battle Royale A cambio, buscan una compensación económica por los daños que se pudieron haber causado por cualquier posible confusión entre ambos Pero Epic ya tiene experiencia en esto y lo más probable es que como siempre la demanda sea retirada Número 2 Apple y Google Actualmente Epic Games lanzó una demanda en contra de Apple por el cual han peleado el 30% que Apple se lleva por cada transacción, cada compra dentro de las apps, etc. Por lo que Fortnite fue retirado de la App Store de Apple y Play Store de Google Ahora Apple ha contestado la demanda y lo han demandado a Epic por incumplimiento de contrato eliminando todas las credenciales y participación en el desarrollo de iOS de Epic Games Lo que esto afecta a varios juegos haciendo que ningún juego que tenga Unreal Engine se actualice en Mac ni iPhone Así como Gears of War, Arc y muchos más serán afectados a menos que lleguen a un acuerdo Así que hermanos esperemos que Apple y Epic resuelvan todos sus conflictos para que así todos podamos disfrutar del juego Y por fin señoras y señores llegamos al puesto Número 1 ¿Demanda porque Fortnite es una droga? ¿Qué carajos? La popularidad que ha obtenido en los últimos años Fortnite lo ha convertido en uno de los favoritos de los gamers Pero también le ha traído críticas con respecto a qué tan adictivo puede llegar a ser Por este motivo los padres de familia en Canadá comenzaron una acción legal en contra de la empresa desarrolladora y Fortnite De acuerdo con la información difundida por el medio local el juego se compara con la adicción a la cocaína La firma legal Kalex situada en Montreal había solicitado autorización para lanzar una demanda colectiva contra Fortnite El aviso legal fue presentado en nombre de los padres de dos menores de 10 y 15 años Y agregan que este compara el efecto del juego con la cocaína Por favor, ¿Fortnite es una droga? No entiendo esto Ya no se reveló más información sobre esta demanda Si procedió simplemente fue rechazada como las demás ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Fortnite sea una droga? Y pues bueno amigos estas fueron las 8 personas que demandaron a Fortnite y que no salieron del todo bien sus demandas Al parecer todos quieren sacarle provecho al éxito de Epic y llevarse un buen dinerito por ahí Escríbeme en los comentarios cuál fue la demanda más absurda para ti Y por supuesto de qué te gustaría que fuera el siguiente top Si te gustó el video y quieres ver más tops Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que siga trayendo este tipo de contenido Y sobre todo deja un buen like y compartiéndolo con todos tus amigos Y pues bueno amigos de YouTube esto ha sido todo Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Se cuidan, se la lavan y todo Bye ¡Ahhh!